Llegó el tiempo más alegre, la alegría del encuentro, la alegría de la familia, la alegría de la celebración, la alegría de sabernos las hallistas en el nacimiento del Redentor. Por eso nos unimos a celebrar la Navidad. Desde México, de Venezuela, desde Ecuador, de Cuba, de República Dominicana, de Haití, Colombia. Y vamos a la fraternidad a celebrar la Navidad en un solo corazón. Vive con nosotros la comida, la música, los bailes y las novenas, las posadas y las decoraciones. Y recorramos juntos este camino a Belén. Camino a Belén. Camino a Belén. Camino a Belén.